La gente hay cuidado, hay cuidado porque si te das cuenta, cuando la gente va a correr Eso es importante, para alargamiento del galope, con un lado alto y luego a la hora de venir lo tengas controlado, es súper importante Acosta un poco en la rienda y espira para que no te haces el arnillo hacia atrás Trázalo bien hasta el lado Ahí, el ángulo prepara, el citarre abajo izquierdo, coloca el citarre por el frente y por la derecha Vamos a ir a guardar un poquito más la espalda por delante Muchas veces consiste más en la preparación de cualquier cosa que luego corresponde Un círculo que hay abajo y luego vamos a volver a salirte por derecha Según hace bien que cuando pase ese segundo ángulo, te das el caballo en la rienda exterior Y por la derecha, como si le pusiera caer un poquito de espalda adentro, pero sin llegar a realizarlo Y luego es simplemente, con la derecha interior, apretar un poquito adelante y acariciar Ahí le tienes, muy bien, muy bonito el galope en ese lado Y aquí igual, son esos pequeños detalles que hacen que arrebañe esto Los dos pies a otro, mostrar el trote Igual acá, semilla parada ¡Gracias!